Aquí felicitando al hermano por el excelente trabajo que estoy haciendo. Excelente, excelente. Exito públicamente y cuando yo crezca yo quiero ser como él. Le voy a contar un chiste hondureño. ¿Hondureño? Sí. Vamos a ver. Estaba el hermano Mejía. Mejía. Con su hijo Maynor. Mi papá conmigo. Sí, le dice, le dice. Papá, papá. Cuando yo crezca quiero ser como vos. Dice, no. Mi hijo, que vas a ser carpintero como yo. No, papá, es para que yo tenga un hijo como yo. Oh, qué vado, eh. Qué bonito es el acento. Me encantó el acento más que todo, vejate. Más que el chiste en sí.